Maa, que es esa estuja. Laora, espera, maa. ¿Qué es tu moita? ¿Te vas a bajar un papel en el libro? ¿Por qué es tu tenants? ¡Ay, ya! Viste, vea la carita. Viste, vea la carita. ¡Eh! ¡Miradad! ¿La carita? ¿La Uponquera? ¿Verdad? Vista, y dale algo que pasa por. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ada la pared, que la pared es caja en la pared. ¡Sol! ¡Cuidado! 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 ¡Vai, tuviste! ¡Cuidado! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.